¡Hey amigos del sótano! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de saludarlos porque de verdad con buenas noticias así como de Madeline queremos conocer tu top 5. Estas canciones que no pueden faltar cuando salís a bailar, cuando salís a estar con tus amigos y me emociona porque es viernes y quiero compartírselos. Empiezo por lo más nuevo. Otro trago de Sech es una de las canciones que a mí me encanta. Everybody go to the discotech. Me encanta, me fascina, ya me despeiné porque la siguiente canción de mi top 5, la número 4 es Secreto de Anuel y la bebecita Karol G. Sigo con Sin Pijama de Nati Natasha y Becky D. Estas son mis canciones del año pasado, la mejor sin duda. Y voy avanzando en el top 5 y quizá me voy a ir con Pa' que te retocen de Tego Calderón y voy a terminar mi top 5 con la canción número 1 que no le puede faltar a Madeline y es la Pleasure de Zion y Lennox. Así que la disfruten y yo reto al sótano para que sus presentadoras las bailen o de paso me inviten y así lo hacemos todos juntos. Esto es para el sótano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!